Saludos, nos encontramos en la Feria de Madrid Fitur, la gran cita con el turismo mundial. Y el país invitado en la edición 2024 es Ecuador. Y aquí estoy con uno de los mejores embajadores que tiene la cultura ecuatoriana, Amaru Kaisapanta. Amaru, gracias por estar con nosotros. ¿De qué estás vestido? En primera estancia, bienvenido. Bueno, querido Jorge, agradecerte infinitamente porque sin ustedes los medios de comunicación latinoamericanos, nosotros los artistas o comunicadores o actores culturales, humanitarios, no tendríamos una ventana de comunicación en nuestra libertad de expresión. Gracias de todo corazón. En cuanto a la vestimenta, ya como saben alguna gente y los que no saben, pues, soy indígena quichua, del Tunguragua, del Ecuador, y ha venido una delegación para este Fitur 2024, varias delegaciones de diferentes departamentos, dicen en Colombia, ¿no? En Ecuador son provincias. La mía pertenece a la provincia del Tunguragua. ¿Aquí serían comunidades? Comunidades, correcto. Entonces, mi vestimenta es la vestimenta típica de mi comunidad indígena en el Tunguragua. He tenido la gran oportunidad... ¿Cómo se llama esa comunidad indígena? La comunidad quichua-salazaca del Tunguragua. Somos unas quichuas-mitimaes. La comunidad más antigua en todo el Ecuador a nivel indígena. ¿Qué te está pareciendo esta feria donde, como ya lo notábamos, Ecuador es el país invitado? Querido Jorge, es un honor, primeramente, representar en uno de los macroeventos más importantes que tiene Fitur, ¿no? A ser uno de los portales número uno en el mundo. Entonces, para nosotros es una responsabilidad que nos conlleva de mucha felicidad, dada las circunstancias tan caóticamente graves, decadentes, que sufre nuestro país en este actual momento. Así que, nosotros los ecuatorianos vemos esta oportunidad esperanzadora de reivindicar o limpiar la imagen del Ecuador, de verlo como uno de los países más conflicto-problemáticos dentro de la delincuencia y todo lo que se está gestando de manera negativa. Es la oportunidad de reivindicar. La presencia de nuestro presidente ha sido crucial en este instante, en estos momentos, en los que el Ecuador necesita más apoyo. El presidente y el gobierno del Ecuador actual tiene todo el apoyo de los inmigrantes, de nuestro país, de nuestros familiares, de nuestro terruño, y nosotros apoyamos con un granito de arena. Así que, yo como embajador cultural indígena de los Andes, por la UNESCO, me han invitado a venir a apoyar al Ecuador y vengo en representación de mi Tunguragua, que es mi provincia. Amaru es un actor que lleva muchos años trabajando fuera del país, exactamente aquí en España. Ha participado en series muy importantes y en películas. Ya se va a encargar, precisamente, de ponernos al día con los nuevos proyectos. Es un hombre polifacético, lo vemos en todas, definitivamente. Y prueba de ello es que hoy se encuentra aquí en Fitur. Como le decía hace un momento, Amaru, este es un macroevento. Una oportunidad para que Ecuador, que justamente en estos últimos días ha sido noticia a nivel internacional por los problemas de inseguridad, saque su verdadera cara y diga cuál es su vocación, cuál es su potencial, cuál es su cultura. Este es tan grandísimo, por cierto. Esto es algo que se proyectó desde el año anterior. Ahora tenemos un nuevo presidente. ¿Qué posibilidades reales ves tú, Amaru, para que Ecuador se siga reivindicando ante el mundo como uno de los destinos turísticos más importantes? ¿Qué pregunta más inteligente, Jorge? Gracias por hacerla. Para dejar claro, por ejemplo, a todos los televidentes, nos encontramos con un país devastado, de manera política, una inseguridad radical y total bajo las circunstancias que pasamos, pero venimos luchando de todas las formas posibles, desde la lucha ciudadana, de recordarles al mundo entero que Ecuador siempre ha sido un país pacífico, acogedor, ya no solamente de inmigrantes, sino de turistas de diferentes lugares del mundo. Por lo cual yo invito a todos los telespectadores a que visiten el Ecuador, a que nos ayuden apoyando a los ecuatorianos de manera positiva, para que no nos enfrasquemos en ese hilo conductor negativo de pesimismo, con todas las malas noticias que, por desgracia, se ha difundido a nivel mundial, pero que no es todo el Ecuador. Son zonas específicas donde han ocurrido este tipo de anomalías, que ante la vista internacional traten de seguir creyendo en la inversión, en la importación, en el mercado de comercio a nivel internacional. Es la única forma de gestar trabajo en el Ecuador para que la gente vuelva otra vez a estar estable a nivel financiero, económico. Así que a nivel cultural, recordarles que Ecuador, igual que toda América Latina, somos millonarios en arte, en cultura, en tradiciones, en identidad, en música, en folclor. Les recibimos con los brazos abiertos a todos los turistas que quieran venir a invertir o a visitar el mundo de los cuatro tiempos, con esa costa, sierra, oriente y las islas encantadas, las islas Galápagos, hermano. Luchamos, aprotando un granito de arena, con la presencia desde microempresarios, desde gestores culturales, desde embajadores educativos, la presencia del trabajo de la embajada, del consulado de Ecuador, sus diferentes autoridades y delegaciones que han venido del Ecuador, precisamente para Fitur, pues eso nos colma de soporte y ayuda que necesita el Ecuador hoy más que nunca. Fantástico. Ecuador que expone entonces su cultura, su turismo, su belleza, todo su potencial en esta feria. Amaru, si yo tuviera que hacer un tour por Ecuador para disfrutar de todos sus destinos, de todos sus encantos, tú que estás aquí en España. Quiero que nos sirvas de guía. ¿Por dónde empezaríamos? Ya conocemos perfectamente Islas Galápagos, no hace falta presentación, pero Ecuador también tiene atractivos en la sierra, con sus volcanes, tantas y tantas bellezas que tiene el país. ¿Por dónde empezaríamos ese tour? Gracias por la pregunta, muy acertada dadas las circunstancias y el lugar donde nos encontramos, Jorge. Para empezar, creo que yo siempre suelo decir, nadie puede morirse, ningún ciudadano del mundo puede morirse sin haber conocido la mitad del mundo, para empezar, la mitad del mundo. No paralelo, latitud cero, por favor. Segundo, nos encontramos con que si queremos visitar el Ecuador, que es un país muy pequeño, pero la gente con un corazón gigante, pues empecemos desde la frontera con Colombia, Carchi, desde el Carchi, que es frontera con Ipiales, que es Colombia. La tierra de Carapaz. Pues correctamente, desde el Carchi hasta el Macará, atravesar la serranía, desde Carchi bajar todo lo que es Imbabura, bajarnos con Pichincha, la capital, Quito, Ecuador, nos vamos al centro, que está el Tunguragua, Loja, nos desllevamos un poquito hacia lo que es el Pacífico, nos encontramos con el Guayas, Manaví, Porto Viejo, provincias que son muy calurosas, son costeños, y bajando un poco más, pues nos encontramos con el Oriente Ecuatoriano, que es la Amazonas Ecuatoriana, ¿no? Nos encontramos con Zamora Chinchipe, nos encontramos con el Lago Agrio, con todo un bajaje de poblaciones amazónicas extraordinarias, donde aún siguen habitando autóctonos como los azuar, los cofanes, indígenas nativos de la zona, que ofrecen un espectacular panorama de visita turística en una selva amazónica que aún sigue viril, ¿no? Con ciudades que envuelven ese pintores con canto que solamente tienen los pueblos que están apegados al calor, a la selva. Así que Ecuador es un país pequeño, digno de visitarlo alguna vez en la vida. Un país de contrastes, pero con mucha belleza. ¿Y tú has estado en Ecuador, por qué? Tengo que ir, Amaru. ¿La signatura pendiente? Yo creo que este va a ser definitivamente el último empujón para visitar Ecuador y que ojalá sirva esta feria lo mismo que me pasa a mí para muchas personas, que esta sea definitivamente lo que faltaba para decidirme por visitar Ecuador. Pero en Ecuador no solamente se conocen lugares maravillosos, su cacao, su chocolate, en fin. Quiero que me hables también de la gastronomía de Ecuador. Hermanos, nos encontramos con uno de los estados latinoamericanos, ¿no? Una de las comunidades latinoamericanas riquísima, porque tenemos el altiplano andino, tenemos la selva amazónica ya mencionada, el pacífico a orillas bañadas. Es decir, infinitos entre mariscos de todas las índoles, platos típicos que va al Ecuador, tiene que probar un encebollado. Va al Ecuador un encocavo de pescado. Si vamos a la sierra nos encontramos con los yapingachos, que son comida muy meramente indígena, con la fritada, con el choclomote. Trabajamos mucho los tubérculos. Si bajamos más al sur nos encontramos pues con un mestizaje entre la sierra y la costa. Platos riquísimos, extraordinariamente deliciosos. Y consigo que... Tengo una anécdota, ¿no? Estaba rodando con Joaquín Fénix, la película de Brother Sister, una película de Hollywood. Y él me dijo, yo estuve en tu país. Le dije, qué bueno. Y él me dijo, y me encantó, me encantó de sobran menos comerme el chau la fang, dice. Yo dije, bien. Y él dijo, pero el encebollado, ese plato de pescado con cebolla, me ha fascinado. Es decir, hasta el paladar hollywoodiense de los máximos actores exponentes cinematográficos ha degustado la gastronomía ecuatoriana y eso significa que una buena publicidad que nos hace a nosotros los ecuatorianos. Venir por favor a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana que es tan riquísima como la del Perú, como la de Colombia, como la de Bolivia. Toda nuestra América Latina es una degustación, es una experiencia nirvánica a nivel gastronómico. Así que, bienvenidos al Ecuador. Sí. Hoy nos toca Ecuador. Debo aclararte que no he ido a Ecuador, pero sí he disfrutado mucho de su gastronomía. Empezando por el ceviche de camarón. Ah, sí. Es fantástico. Bueno, Amaru, es el momento. Yo no quiero estropear por ningún motivo la experiencia de repasar los proyectos que ha venido realizando aquí en España, tanto en la televisión como en el cine. Porque de pronto, si hago resumen, dejo alguno por fuera. Yo creo que tú tienes más claro lo más destacado de tu carrera. Repito, tanto en el cine como en la televisión. Bueno, la verdad, así rápidamente solo puedo decirles que he trabajado en 17 series españolas con personajes protagónicos, coprotagónicos, secundarios. Nada más 17. 17. De momento tengo 23 películas, de las cuales 19 son películas españolas. Macro producciones, 4 de Hollywood. Y puedo decir que lo que más me ha honrado fue recibir la medalla de oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas por el aporte... Eso fue el año anterior, ¿no? El año pasado recibí la medalla de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas por mi aporte como actor. Dos nominaciones a los Goya por un cortometraje que se produjo, se llama La Boda, que lo pueden ver en YouTube, ya está visible para el público. También la película que fue nominada también a los Goya y también candidata a los Oscars que fue El Guardián Invisible del director Fernando Molina. Creo que estas películas, entablando con oro, del director muy afamado Fernando González Molina, pues dirige El Guardián Invisible y entra Joaquín Agustín Díaz Llanes haciendo la película Oro, que por cierto cuenta la historia de los conquistadores que van hacia América, ¿no? Así que por favor, mirar, apoyar el cine español, apoyar el cine ecuatoriano y mirar parte de la historia que cuentan desde el punto de vista español, qué ocurrió con una parte de la conquista. Creo que estas películas están en Netflix. Concibo que este ha sido un trabajo de años maravilloso. Ahora estoy convocado con un personaje que estoy rodando actualmente en la serie 30 monedas de la segunda temporada dirigido por Alex de la Iglesia, el director de la Iglesia. Y estoy ahí con un personaje en toda esta otra temporada. Y las puertas pues se me han abierto. Lo que sí puedo decir que estoy muy encastillado porque siempre soy el malo, siempre soy el macarra, el chorizo, el narco, el asesino. Entonces, el personaje malo. Espero que me salga del cliché y que me den la oportunidad de crear otro tipo de personajes. Pero de momento agradecido por el trabajo. Pero son personajes con mucha responsabilidad en una producción. Total, son personajes muy graves. Dicen que las películas, según los eruditos, dicen que de las películas nunca se olvidan del bueno y del malo. Y normalmente el malo siempre tiene más juego. A mí me encanta. Pero la gente, a veces me encuentro en la calle y siempre me dicen tú eres muy malo si le tocas a fulano de tal. Cuando estaba en la serie Aida, dijeron si le tocas a Luisma, te corto la coleta, me decían. Entonces, quiero decir que el personaje malo brinda muchas oportunidades. Pero no obstante, el público se queda con que posiblemente es malo. Pero yo a Marús soy muy buena gente. Sí, tú como actor profesional buscas papeles importantes y te están dando papeles importantes. Ya llegará el momento de que te den el papel protagónico del bueno, en fin. Amaru, de verdad es que es un honor hablar contigo. La humildad que muestras aquí representa la cultura, la personalidad del ecuatoriano. De verdad, Amaru, seguiremos en contacto. Estamos pendientes de tu carrera. Tú lo sabes perfectamente que desde Latino CFM y Latino Televisión no te dejamos tranquilo. Te estamos llamando de madrugada. Suscribirse, seguir por favor. El canal de Jorge Rivera, uno de los mejores periodistas, comunicadores que tiene el colectivo colombiano y diría de toda América Latina y me atrevo a decir de Europa. Así que gracias. Los éxitos sigan retribuyendo porque la ética profesional, los frutos tardan pero llegan. Así que gracias, Jorjito. Amaru, gracias por estar con nosotros y no olviden visitar Ecuador. Gracias por seguirnos.